El toma de decisiones que tuvimos por ahí, teníamos que patear, salíamos jugando y eso es falta de práctica, que algunos tenemos jugadores que son de afuera y no pueden venir a entrenar y falta práctica nada más. Bueno, y después uno considera tal vez que están bien en forward, ¿no? Sí, sí, obvio, en forward lo que tenemos, los que eran más viejos serían, todavía están y nos ubican más o menos los que somos más chicos. En vez de en la línea son todos, es el recambio nuevo y la tenemos más difícil. Nosotros podríamos haberlo ganado, ellos no lo pasaron el partido. No, sí, obvio, salir con la frente en alta, pero te da un poco de bronca porque sabiendo que lo podíamos ganar el partido. ¿Cómo se soluciona esto? Mucha práctica.